Todos por Tamaulipas 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 Este es el Aeropuerto Internacional de Bogotá, Colombia. Me dispongo a disfrutar de una agradable estancia en esta ciudad. Tamaulipas Me ubico en la zona conocida como la Candelaria. Es algo así como la zona centro, pero el centro antiguo, donde se inició Bogotá. En la parte de atrás, en mi espalda, pueden ver el cerro conocido como Montserrate. Música Bogotá es una zona que tiene mucha cultura. Por donde quiera podemos ver expresiones culturales diversas. Hasta en la calle también se encuentran algunos artistas plasmando su arte. Música 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 Me encuentro frente al Centro Cultural Gabriel García Márquez, el máximo exponente de la literatura de origen colombiano. Y pues que ha escrito una gran cantidad de obras, entre ellas Cien Años de Soledad y muchísimas más que han trascendido las fronteras. Música Esta es la parte central de Bogotá, donde se encuentra la alcaldía. Algunos museos, iglesia, un lugar que no debe perderse el visitante cada vez que venga aquí a este lugar. Y vemos que hay cientos de visitantes. Por las tardes se pone muchísimo más concurrido. Sobre todo el atractivo principal es el alimentar a esas palomas un deleite para los niños. Música La Plaza de Bolívar es la parte central de Bogotá, Colombia. Colombia, la capital precisamente de este país, donde concluyen los poderes. Aquí vemos una serie de edificios bastante antiguos que se representan los poderes de Colombia. Música Música Es donde se reúne la Cámara de Representantes y el Senado. Aquí encontramos la parte eclesial, que es la Catedral Primada de Colombia. Y aquí, a este costado, encontramos el Palacio de Justicia a toda la Compañía de Lujos. Y aquí, a este costado, encontramos el Palacio de Justicia a toda la Compañía de Lujos. Música Me encuentro frente al Museo Botero, dedicado al máximo exponente de los artistas vivos de este país. Los invitamos a hacer un recorrido al interior. Música El Museo Botero está situado en La Candelaria, Centro Histórico y Cultural de Bogotá, Colombia, entre las calles 11 y Carrera 4-93. Así se le conocen a las calles de Bogotá. Alberga una numerosa colección de obras donadas a Colombia por el artista Fernando Botero, con la intención de difundir las artes y la cultura en su propio país. De las obras, 87 corresponden a su colección personal de arte universal y el resto, cerca de 123 piezas, fueron realizadas por el mismo artista. Desde finales de los años 60's, el artista colombiano Fernando Botero había sido destacado coleccionista de arte, inicialmente de piezas precolombinas, posteriormente de arte colonial y más recientemente de dibujo, pintura y escultura moderna universal. Hasta 1999, todas sus colecciones se hallaban dispersas en los apartamentos del artista de Nueva York, en París, en Monte Carlo y en Pietrasanta, además de un depósito en un banco suizo en Bogotá. Desde mediados de los 90's, Botero había planteado al Museo de Antioquia en Medellín, la posibilidad de donar su colección entera de arte. Sin embargo, la lentitud de la toma de decisiones por parte de las autoridades antioqueñas le llevó a aceptar la propuesta del entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de donar la colección a Bogotá. Aunque Peñalosa propuso construir un nuevo museo para albergarla, el artista prefirió entregar su colección particular de arte, valorada en más de 200 millones de dólares, al Banco de la República de Colombia, en Bogotá, institución con una larga trayectoria de actividades culturales, relacionadas con la numismática, el arte y las bibliotecas, en cuya biblioteca, Luis Ángel Arango, había expuesto años atrás la serie de La Corrida. En el 2000, la colección llegó a Colombia después de una exposición en la Fundación Santander Central Hispano de Madrid, España. Tras este obsequio a Bogotá, por petición de las autoridades antioqueñas, el artista aportaría un conjunto significativo de piezas de su autoría al Museo de Antioquia, luego de su cambio de sede. Además de un conjunto de esculturas para el Parque Botero, al frente de este museo. Aunque ya el grueso de la colección de artistas internacionales había sido cedido por Botero a Bogotá, este decidió reunir un nuevo conjunto de cerca de 21 piezas. Esta es parte de las obras escultóricas de Fernando Botero. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, muy buenas. ¿Cómo se llama esta fruta? Mangostino-Mangostino. A ver, ¿cómo va? Mangostino. 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 Muy bien. ¿Y cuánto vale? Cinco milagüe. Cinco milagüe. Bueno, pues no me voy a resistir a comer estos mangostinos, dice. A ver, muy bien. Pasen, 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 pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Mmm, dulce. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué es esto, perdón? ¿Qué es? Coge la pina de pata, patrón. ¿De pata? De pina corta. Que es pata. Pata de red. ¿Pata de red? Oh. El nervio de la pata se derribe y se cocina con panela. A ver, voy a probar. A la horreta. A ver qué tal sabe. Uhhh. Pata de red. Pata de red. ¡Increíble! Esta dulce, esta de leche y a café también. Esto es parte de lo que quería encontrar aquí en las calles de Bogotá. Después de una agradable estancia en Bogotá, me dirijo a Cartagena de Indias. ¡Increíble! 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 La ciudad de Neoní se le parece a Barranquilla. ¡Increíble! 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 Se parece el mar al cielo, tu corazón a la tierra Se parecen a la sierra las muchachas de mi pueblo Y en la hamaca donde vuelvo a mitigar la pesadilla Pensaba en la maravilla que florece en mi jardín Y la ciudad de Neorlín Se parece a Barranquilla Y la ciudad de Neorlín Se parece a Barranquilla Y la ciudad de Neorlín Se parece a Barranquilla Y la ciudad de Neorlín Se parece a Barranquilla Hola que tal, los saludo desde Colombia La tierra del gran Gabriel García Márquez Del reconocido escultor y pintor Fernando Botero Así como de los internacionales cantantes Shakira y Carlos Vives Esta es la plaza de La Paz La entrada principal al Cartagena Antiguo La plaza de La Paz fue inaugurada el día 27 de octubre de 1915 Por los excelentísimos señores don Guillermo Paniza Ricardo Alcalde mayor de Cartagena de Indias Y don Fernando Villalonga Campos Secretario de Estado del Gobierno de España Para la cooperación internacional y para Iberoamérica Aquí en esta librería Los Mártires Se exponen las primeras ediciones del gran Gabriel García Márquez La Paz fue inaugurada el gran Gabriel García Márquez La Paz fue inaugurada el gran Gabriel García Márquez Aquí vemos una señorita con la indumentaria típica de esta región Vendiendo fruta A mi espalda se encuentra la escultura de Pedro de Heredia Quien fue el fundador de Cartagena de Indias, Colombia La Paz fue inaugurada el gran Gabriel García Elogado de José Márquez Caminaré un poco por ese paradoxico lugar Las calles del complot se le conocía Cartagena de indias colombia Gracias por ver el video Esta es la Plaza de la Proclamación, está localizada al frente de la Casa del Cabildo y de la fachada lateral de la Catedral de Cartagena. Ha sido testigo de las proclamas y arengas emitidas desde la Casa del Cabildo, igualmente de las grandes celebraciones religiosas que se han realizado en la Catedral desde su fundación, los siglos XVI y XVII. Fue el lugar donde el 11 de noviembre de 1811 el Pueblo Reunido respaldó el Acta de Independencia. Hoy se realizan en ella todo tipo de actividades culturales. Me ubico en la Plaza de la Proclamación, localizada frente al Cabildo de Cartagena. ¡Gracias! Cartagena Cartagena es el lugar turístico por excelencia de Colombia. Ahorita es tarde, pero por la noche este lugar se llena completamente de turistas de todo el mundo. Cartagena 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 Esto es parte de la vida nocturna de Cartagena, de Indias, Colombia. Les digo la verdad, no me quiero oír. Está muy padre este ambiente. 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 ¡Gracias! 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 Después de cuatro días de estancia en Colombia, primero en Bogotá y luego en Cartagena de Indias, a partir de aquí me traslado a Medellín y posteriormente a la ciudad de México. Espero que hayan disfrutado de este recorrido junto conmigo. Todos por Tamaulipas ¡Gracias!